¡Suscríbete al canal! Para el Club Social y Deportivo Municipal Y es tratando de hacer caer el marco contrario Con la buena pegada que él tiene Y con la práctica que tuvo Podría ser una muy buena oportunidad Sí, no había otra Entrega para Macuca, Macuca que ahora sale En velocidad se viene Ahí estaba Gambetta, ya lo tiene Herrera se recompone Contreras me parece que Con falta vamos a ver si le saca María El mollo El defensor central El cambio que viene ahora Para el puntero Gambetta Se viene Alejandro Matías Recibe la falta de Santis Ojito que Santis tiene a María Sí señor Entonces esa consideración la debe tener él En esta Llega con exceso de fuerza Y sí hace contacto Su rodilla izquierda Con Gambetta Adelante Luis Giovanni Era para Bueno Es lo que le pide también Los futboleros Con decir Era la que tenía que hacer Sí ¿Verdad? No le quedaba otra Hay momentos en que tenés que tomar En dos, tres segundos Una decisión Como la que tomó Santis Como la que tomó Rudy Como la que pudo haber tomado Hace un momento Aguilar Y hay que recordar Primero Esto es un deporte No le quedaba otra No le quedaba otra Pero la falta aja Ya no 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 No